Hola que tal, como te va Me da alegría mirarte No imaginé encontrarte Y te veo mucho mejor Como está él, no digas nada Si se te nota en la cara La felicidad que irradias Lo hice todo por ti Hoy este reencuentro tiene mucho de valor Digo cuando menos para mí Porque estaba ciego Y no vi todo ese amor Que tú me brindaste a mí Hoy este reencuentro tiene mucho de dolor Porque sé que él me ganó tu amor Que sé que por tanto, por cobarde yo perdí Me perdí por mi terror Música Déjame ser del que te amó Antes de lastimarte Antes de ser el cobarde Que a sus brazos te mandó Hoy este reencuentro tiene mucho de valor Digo cuando menos para mí Porque estaba ciego Y no vi todo ese amor Que tú me brindaste a mí Hoy este reencuentro Hoy este reencuentro tiene mucho de dolor Porque sé que él me ganó tu amor Que sé que por tanto, por cobarde yo perdí Te perdí por mí, te doy Te perdí por mí, te doy Te perdí por mí, te doy Gracias Muchas gracias Con permiso Hasta la próxima Muchas gracias Gracias Ahí les encargamos nuestro disco